Gracias por mantener la sintonía con Noticias Telemicro. Continuamos. Varias líneas del tendido eléctrico resultaron afectadas en la Universidad Autónoma de Santo Domingo por los efectos de los vientos y las lluvias del huracán María. El panel El Peligro de las Noticias Falsas, que sería celebrado en la biblioteca Pedro Mir, fue suspendido por esta causa, informó el rector de la Academia, Iván Grullón. La docencia en la UAS se reiniciará el próximo lunes. En tanto que un enfrentamiento entre policías en el destacamento del Distrito Municipal de los Votados de Llamasá dejó como resultado a un raso herido en su pierna derecha. Trataron de llevarme, yo les dije a las policías que no me lleven, ellos me entran a trompar, me mordieron y de todo. Entonces fue un primo mío a buscarme y ahí sacó la pistola, manipuló y me dio un tiro en un pie. Me dijo que se lo entregue, que se lo llevaba y cuando se lo llevaba le dio un tiro entre el pie. Justicia, que jefe de la policía tome cárter en el asunto, porque hoy fue con él, mañana es con otro. Y ellos tienen un cárter tiro ahí porque a las seis y media de la mañana también hubo un tiroteo ahí. Según el corresponsal en la zona, Starling Mateo, este incidente se produjo luego que policías se enfrentaran a varios jóvenes a quienes se les acusa de haber lanzado una botella y que le originó una balacera. Señores, y hay fiesta de jorrones en las grandes ligas, Choco Viernes con buenas noticias. Así es, Julieta, buenas noches. Y qué bueno que en esa fiesta hay protagonistas dominicanos que han estado muy activos en la jornada de hoy. Vamos a pasar con los resultados en el béisbol de grandes ligas. Por ejemplo, Aaron Judge pegó hoy el cuadrangular número 46. Se coloca a tres de la marca para un novato que la impuso Mark McGuire en 1987 con 49. Atención, Yanuel, porque Teóscar Hernández está conectando profundo por el left. Y no alcanzó. Nítido, Yanuel, cuadrangular para el dominicano. Toronto ganó el compromiso ocho vueltas por una ante los Yankees de Nueva York, que todavía no tienen nada seguro, pero que están batallando. Otro que se fue para la calle. Atención en Boca Chica, ya que Marcelo Osuna esta noche ha pegado el cuadrangular número 35. Vaya poder que tiene Osuna. Llegó a 117 carreras remolcadas en una excelente temporada. Observen esta gran jugada del venezolano José Altuve, quien se pronostica para ganar el premio al jugador más valioso en la liga americana. Houston blanqueó esta noche a los angelinos. Tres carreras por cero. Chiquito pero tupido, Altuve. Tremendo pelotero. Demostrando que el tamaño no es tan importante para ser exitoso. Cuadrangular para Rafael Devers. El niño de Boston, de los leones del escogido, en la pelota dominicana. Cinco carreras por cuatro. Estuvo logrando la victoria el equipo de los Medias Rojas. Ahí vemos al dominicano Carl Towns Cruz. Por lo menos de ascendencia dominicana. Su madre es dominicana de Baitoa, en Santiago. Y así lo sentimos nosotros como un dominicano más. El hombre está perfilado como la cara del conjunto de los Timberwolves de Minnesota. Recuerden que promedió 25 puntos con 12 rebotes el año pasado. Y el Ministerio de Deportes y Recreación, Miderek, habilitará un centro de acopio de ropa, utensilios de cama, agua, alimentos, enlatados para acudir en ayuda solidaria de las familias y personas afectadas por el huracán María en diferentes regiones del país. Una gran iniciativa del Ministerio, del señor Ministro Danilo Díaz, ya que mucha gente está necesitando ayuda en estos momentos. Dice el Ministerio que la prioridad serán los familiares de atletas, porque tratándose del Ministerio de Deportes, pero la ayuda pretende llegar a todo el mundo. No necesariamente que sean familiares de atletas, pero hay una prioridad porque se trata del Ministerio de Deportes. Claro, muy buena iniciativa, Choco. Vamos a unirnos por los que nos necesitan. Claro que sí. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Igual para ti. Momento de hacer una pausa. No se vayan. Ya regresamos con más en Noticias Tele.